Oh 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 eh 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 yeo Oh 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 eh 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 yeo Oh 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 eh 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 yeo Oh 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 eh 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 yeo Si hay duda no hay duda La única verdad está en tu corazón Si hay duda no hay duda Se hace claro el camino Llegaré a mi destino Algo suena en mí, algo suena en vos Es tan distinto y fantástico Suena el instinto, baila tu corazón Mueve tu cuerpo, muévelo Encuentro todo en mi música Porque estoy siempre bailando Yo necesito que mi música me diga Que estoy buscando, buscando en mí